Buena jornada a todos y a todas, autoridades, investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, funcionarios, funcionarias e integrantes de la comunidad educativa. Mi nombre es Julia Pacín, soy la directora de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, la UNIPE, universidad sede del congreso que nos convoca. Les damos entonces la bienvenida al XX Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, AMSE, que lleva por título la educación y la formación ante los grandes desafíos de nuestra época, migraciones, sociedad digital y desarrollo sostenible. El congreso se llevará a cabo en modalidad virtual. A continuación tendrá lugar la apertura institucional del congreso, de la que participarán el rector de la UNIPE, profesor Adrián Caneloto, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, universidad coorganizadora del congreso, profesor Carlos Greco, el presidente de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, profesor Gis Bailiat, y la presidenta honoraria del XX Congreso de la AMSE y secretaria de Investigación de la UNIPE, profesora Ana Pereira. Les damos la bienvenida a todos y a todas a este XX Congreso Internacional de AMSE, bajo el título La Educación y la Formación frente a los grandes retos de nuestro tiempo, migraciones, sociedad digital y desarrollo sostenible. Es un honor para la Universidad Pedagógica Nacional alojarlos como anfitriones y como coorganizadores. Permítanme en este sentido agradecer a los organizadores y a todos y a todas las que estuvieron y se comprometieron con su trabajo y con su tiempo para que esto fuera posible, entre ellos y ellas de manera particular a la Secretaria de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, Ana Pereira, y extiendo también mi agradecimiento, por supuesto, a las colegas de la Universidad de San Martín, que estuvieron codo a codo trabajando en el día a día para este Congreso, y por supuesto, al presidente de la asociación, la profesora Gis Bailiat. Desde que se planteó la posibilidad de hacer este Congreso en la Argentina pasaron muchas cosas y eso hizo que pasara también bastante tiempo. La pandemia primero, la guerra de Ucrania después, y como producto de ambas, todos lo saben, un sinfín de complicaciones económicas que dificultaron aún más la situación social, política y laboral de nuestras sociedades. La pandemia expuso crudamente las desigualdades en todos los planos de la vida social y expuso de la misma manera con crudeza las desigualdades entre el norte y el sur. Nuestros sistemas educativos, los docentes y los estudiantes también se vieron afectados y sacudidos, comprometidos por la situación de aislamiento. El tránsito por la educación remota de emergencia, como se la conoció aquí, fue desigual. El mundo digital ingresó de un modo impensado hasta entonces en nuestras vidas y esto nos obligó, aunque ya lo había hecho antes, a comprender ese mundo digital que estamos construyendo. Un mundo en el que no se trata sólo de herramientas digitales y de su uso pedagógico, esto es parte de la discusión, sino que además es un mundo digital en el que no sólo está en proceso, sino se está dando un cambio de racionalidad. Comprenderlo, pensarlo, leer el mundo en el que estamos viviendo, son condiciones para entender cómo encauzar las transformaciones que ya son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida académica, de nuestra vida escolar. Para imaginar las formas de resistencia también que se requieren cuando, como ahora, se da una creciente individualización de la referencia, pero paralelamente necesitamos imperiosamente algo que la educación genera y la construcción de lo común. Sin dudas, también necesitamos de una nueva ecuación entre educación, Estado, tecnología y sociedad. No la anterior ecuación de los y las profesores pensados como facilitadores, sino una ecuación en la que los Estados hagan inversiones estratégicas en áreas y sectores con tecnologías que puedan ser desarrolladas y apropiadas para sus usos educativos y allí nuestras universidades tienen un rol fundamental que cumplir. La agenda que se abre de cara al mundo que se está configurando es amplia, pero sin duda los temas que aborda el Congreso están entre esos temas. Cuestiones tales como el desarrollo sostenible, la redistribución del ingreso, la ampliación de los derechos, las migraciones, el trabajo que se viene dando de la mano de las conquistas del colectivo de mujeres, la reconstrucción de la unidad continental, son todos temas a trabajar. Este Congreso, en este sentido, es también un espacio para pensar nuestro lugar como Universidades de América Latina en diálogo con otras regiones del planeta. La propuesta de trabajo a la que los y las estamos invitando es de carácter horizontal, de diálogo e intercambio, respetuoso de las diversidades entre especialistas e investigadores. Un espacio que haga posible la toma de la palabra de manera situada y que propice una revisión de temas que son globales, pero que requieren siempre una perspectiva nacional y latinoamericana. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad es una gran alegría poder darles la bienvenida y compartir estos primeros momentos del inicio del XX Congreso de la Asociación Mundial de Ciencia y Educación. Después de haber esperado dos años, haber necesitado postergar el inicio de este importante evento por efectos de la pandemia, así que estamos felices de ser, en conjunto con la UNIPE, de los coorganizadores y contener a destacadas figuras, destacados participantes que van a brindar su conocimiento, van a compartir su conocimiento, van a ponerlo a disposición de todos aquellos que participen de este evento, entendiendo que el centro de nuestro trabajo, la educación, la formación, la investigación en relación a la educación, para nosotros es un valor indelegable como instituciones de educación superior, pero que además se asume como una disciplina que dialoga con otras disciplinas. Y en este caso también tener en cuenta que las tres dimensiones sobre las cuales se propone trabajar en estas jornadas, las migraciones, la sociedad digital y el desarrollo sostenible, fueron inclusive motivo de tratamiento en lo que la semana pasada fue el desarrollo del Congreso Mundial de Educación Superior, entendiendo que estas son dimensiones de alto impacto sobre el futuro de la educación, porque tiene que ver con los grandes desafíos que asume la humanidad toda. Humanidad que, como decía recién, habiendo pasado por una pandemia con consecuencias trágicas desde el punto de vista de la vida para el ser humano, también implica repensar el sentido de nuestro trabajo, el sentido de nuestro aporte y la obligación de dar respuestas a estas nuevas necesidades y apremiantes situaciones por resolver que tienen que ver con pensar una internacionalización en términos de lo que es la educación, no solo vinculada a la movilidad, sino también de una manera integrada e integral. Es decir, una movilidad que tenga en cuenta no solo las cuestiones vinculadas a la formación, sino también las cuestiones vinculadas a la investigación, a la transferencia, a la extensión y al desarrollo. Y de manera integrada, porque además necesita dialogar con otras disciplinas, necesita abordarse de manera multidisciplinar e interdisciplinar. Las otras dos dimensiones que tienen que ver con la transformación o la sociedad digital y el desarrollo sostenible también son de alto impacto para la consideración de estos desafíos que se plantean para nuestras disciplinas, porque a partir de la experiencia de la pandemia se aceleró la utilización de los recursos tecnológicos en los procesos de formación y los procesos de investigación y es necesario repensar el sentido de estos dispositivos que para nosotros tienen que ser considerados recursos tecnológicos, instrumentos tecnológicos, pero que son el soporte y el aporte para actividad sustantiva, que tiene que ser fuertemente orientada a lo que son los sujetos de nuestros objetos, digamos destinos de estudios y de formación, que son los sujetos de instituciones, los sujetos estudiantes, los sujetos profesores. Tratar de pensar en esa dimensión, cómo la transformación digital genera un salto cualitativo y una mayor inclusión de los estudiantes y de aquellos que son impactados por la transformación de la educación. Y por último, la sostenibilidad, imprescindible tener la perspectiva de que el cuidado, el desarrollo económico genera un trade-off con la equidad y la justicia social, e inclusive con la posibilidad y la necesidad, como lo dice nuestro Papa Francisco, de ir hacia un cuidado mayor de nuestra casa, que es el planeta y no solo del planeta en sí como espacio, sino también como ambiente, como posibilidad de la vida futura. Entonces, de esta manera proponemos en estos temas de estudio a que quienes van a desarrollar de hoy en más estos trabajos, estas presentaciones, nos iluminen con sus propuestas, que estén dispuestos también a hacer los intercambios necesarios y podamos esperar de ustedes, esperamos de ustedes una muy fructífera, muy fructífero trabajo, conclusiones y aportes que cada dos años este congreso hace a la sociedad de la educación superior, toda la sociedad de la educación en general. Así que estamos muy ansiosos, muy esperanzados, sepan que esta es su casa, lo hacemos de manera virtual, pero la casa como institución, tanto la UNIPE como la UNSAM, estamos totalmente dispuestos a recibirlos, a codijar sus trabajos en nuestro ambiente y hacerlo propicio para que ese trabajo sea lo más fructífero posible. Así que les agradecemos la participación, les deseamos unas jornadas de muy buen trabajo y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Buenas tardes a todos y a todas, buenos días y continúen con el trabajo. Mesdames y Messias, permettez-moi tout d'abord de saluer toutes les participantes y todos los participantes a este Congreso que se tient sous des formes inhabituelles para de muchos investigadores, pero que témoigna también de la necesidad de los intercambios y de los intercambios entre investigadores del mundo. Cuando el Consejo de Administración de la Asociación Mundial de la Ciudad de la Ciudad de la Educación decide, a Sushé Ava en Roumanie, de tener el XXe Congreso de la AMSE a Buenos Aires en 2020, no nos attendíamos, obviamente, a la pandemia que iba a secouar el mundo entero. Pero no nos attendíamos no plus a que las tres grandes thématiques que se realizan el Congreso de Buenos Aires en 2020 se revelen de una tal actualidad. La cuestión de la impacto sobre la educación, sobre la migración, sobre la educación, sobre la numérica, sobre el desarrollo durable, estas cuestiones no han en efecto pas été emportadas por la pandemia, pero, bien más o menos, y más o menos, actualizadas por esta misma pandemia. Como l'indique la Déclaration Scientifique del Congreso, estas tres grandes cuestiones no son pas en realidad totalmente nouvelles. Para no prendre que este ejemplo, la cuestión de la migración appartiene a la historia de la humanidad desde sus origines. Y los habitantes del continente americano son bien placados por la saber. Pero en el mismo tiempo, estas cuestiones son devenen hoy de véritables défis. Para las sociedades, de manera general, pero también, para la educación y los sistemas educativos. Los migrations son en efecto siempre al corazón de las problemáticas internacionales, al punto de devenir parfois de véritables enjeux politiques y geopolítiques. Es así que la guerra, que ha recién surgido en Europe, réactualiza, pour de nombreux systèmes éducatifs, des questions telles que comment accueillir et scolariser dans les pays d'accueil ces millions d'enfants déplacés ou réfugiés et l'on pense bien sûr en premier lieu aux enfants ukrainiens. Parmi les nombreux effets de la pandémie, il y a bien sûr le choc qu'a constitué l'impossibilité d'accueillir à l'école des enfants que l'on ne voulait cependant pas sacrifier du fait des circonstances. Les outils numériques se sont alors révélés comme une formidable opportunité pour une institution, l'école, qui se vit d'abord comme une expérience du face-à-face présentiel. Enfin, conférence après conférence, la question du changement climatique ne génère pas seulement la nécessité d'une transition fondamentale dans nos modes de production, dans nos modes de consommation, de transport, etc. Elle impose l'apparition et le développement d'autres façons de penser et d'agir. Et chacun pressent que l'éducation sera bien au cœur des enjeux liés à cette transition. Mais notre association est elle aussi fortement impactée par la pandémie dans la modification des standards de déroulement des congrès et plus précisément par la place que prennent aujourd'hui les fonctionnements à distance par rapport aux fonctionnements en présentiel. Il faut rappeler ici que l'Association mondiale des sciences de l'éducation a été fondée pour partager. Elle a fondé une grande partie de sa raison d'être dans la volonté partagée entre chercheurs du monde entier, d'échanger et de construire du commun entre cultures différentes et notamment entre cultures de recherche différentes au service de l'éducation. Dans un contexte global de mondialisation, notre association a sans doute constitué un exemple de ce que pouvait être une bonne mondialisation. La pandémie non seulement nous a contraints à déplacer à plusieurs reprises la date du congrès de Buenos Aires, mais elle a aussi interrogé en profondeur notre raison d'être et nos fonctionnements futurs. Certes, nous connaîtrons sans doute des lendemains qui chantent et la pandémie, du moins celle-ci, s'évassera. Mais cette pandémie nous a malgré tout bousculé en profondeur. Une vision optimiste consisterait à considérer qu'après tout, tout revient, tout redeviendra comme avant. Ce n'était qu'une parenthèse. Je ne crois pas à cette vision optimiste. Une vision pessimiste pourrait nous ramener à la conclusion que les rencontres en présentiel s'est terminé. L'avenir de nos relations académiques, c'est Google Meet, c'est Zoom, etc. Avec, bien entendu, les conséquences que l'on devine sur la qualité des échanges entre chercheurs. Il y a sans doute un moyen terme qui permet entre ces deux visions de prendre en compte d'une part la nécessité d'utiliser les outils numériques en ce qu'ils permettent un certain type d'échange sans trop impacter le bilan carbone, mais aussi les échanges et les rencontres en présentiel dès qu'ils se révèlent possibles. J'invite en conséquence l'ensemble des congressistes à réfléchir sur les thématiques du Congrès, mais aussi, comme le fait aujourd'hui le Conseil d'administration de l'AMSEE, à réfléchir sur des modalités futures de fonctionnement qui puissent nous permettre d'aller vers ce moyen terme, ni tout présentiel, ni tout à distance. Je ne voudrais pas terminer sans affirmer et afficher mes remerciements chaleureux à Anna Pereira et à travers elle à toute son équipe pour l'organisation de ce congrès. Ce fut une œuvre très difficile, ne serait-ce que du fait de la nouveauté de l'exercice. Anna a parfaitement assumé la tâche et mérite de ce fait la reconnaissance de toutes et de tous. Je crois qu'Anna remerciera plus précisément toutes les institutions sans lesquelles ce congrès n'aurait pas été possible, mais je tiens à remercier personnellement et particulièrement le recteur Caneloto pour toute l'aide qu'il a apportée depuis plusieurs années à l'organisation de ce congrès. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Merci. Merci professeur Chis Bayat. Buena jornada à toutes et tous, autorités institucionales, fonctionnaires de les systèmes educatifs, docentes, investigadores, formateurs de docentes, educadoras et d'autres, estudiantes de la formation docente et de l'ample de la science de l'education, membres de les communautés educatives. C'est un honor pour moi participer en ce panel de aperture du 20 congresso de la Asociation Mundial de Ciencias de l'Education en mi doble carácter de presidenta honoraria del 20 congreso y de secretaria de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, sede del 20 congreso. Quiero agradecer en primer lugar a todos los referentes institucionales que acompañaron desde el inicio el proceso de realización del 20 congreso de l'AMSEE, desde su previsión inicial en tanto congreso presencial hasta su formato actual bajo la modalidad plenamente virtual. En particular mencionar a los colegas que integran el Consejo de Administración de l'AMSEE presidido por el profesor Chilvayar, los profesores Optail Adibusel, Thierry Filippot, Serge Ramell, Anderson Araujo Oliveira y las profesoras Beda Aslim Shetis, Teres Munga Yalo Combe y Rodi Canagui. También agradecer el acompañamiento de las autoridades de la UNIPE a su rector el profesor Adrián Canelotto y a su vicerrector el profesor Carlos Rodríguez y al rector de la Universidad Nacional de San Martín coorganizadora del congreso profesor Carlos Breco. Quisiera agradecer especialmente al secretario académico de la UNIPE el profesor Darío Pulfer a la directora de investigación profesora Julia Pozzin a todos y cada uno de los integrantes del gabinete de la UNIPE a los equipos técnicos movilizados para hacer posible este congreso a Camila Jose referente del comité de organización a Paula Lozano Carla Maglio Andrea Farnos Erwin Luchtenberg de los equipos técnicos de la UNIPE y a Luis Escaso director de la oficina de la OEI de Argentina Tomar la decisión de realizar el 20 congreso en la modalidad plenamente virtual fue un proceso largo y complejo ya que significó resignar los encuentros cara a cara el compartir espacios de intercambio de diálogo y de camaradería que hacen a la construcción de lazos y redes perdurables muy relevantes para la internacionalización de la educación superior y para la consolidación de la investigación interdisciplinaria no obstante pienso que fue la decisión más apropiada a las condiciones socioeconómicas y medioambientales por las que estamos transitando la virtualidad nos permitió que la gran mayoría de los interesados en el congreso pudieran concretar su participación y también la apertura a todas las comunidades educativas de los momentos académicos de carácter plenario el 20 congreso lleva por título la educación y la formación ante los grandes desafíos de nuestro tiempo migraciones sociedad digital y desarrollo sostenible ¿por qué resolvimos conservar estos ejes decididos al final de ISAR el 19 congreso realizado en 2018 en Sucheava Romania con sede en la universidad Estefan Chelmare porque como recién lo ha señalado el profesor Gisgalliat reafirmamos su vigencia en tanto claves ineludibles para pensar en los problemas de nuestro tiempo a escala global con particular interés para el mundo de la educación No hay duda que el eje sociedad digital se vio acelerado por la migración masiva de los sistemas educativos al entorno virtual En el campo educativo la política de cuidado sanitario de mayor impacto y de mayores resonancias en el presente fue la suspensión en la mayor parte de los países del mundo a inicios del año 2020 de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades durante un periodo considerable luego del cual se desplegaron durante gran parte del año 2021 formas primero híbridas de escolarización hasta alcanzar la nueva presencialidad El despliegue de modalidades de educación a distancia con uso de las tecnologías digitales siempre que las condiciones sociotécnicas lo permitieron fue decisivo para lograr la continuidad pedagógica pero también como factor explicativo de las nuevas desigualdades ya que la conectividad la disposición y el uso de esas tecnologías se entramaron con las viejas desigualdades relativas al origen de clase la localización territorial y el consumo este proceso entendemos ser objeto de análisis y de liberación en los simposios y mesas del eje sociedad digital los debates acerca de las cuestiones ambientales se actualizaron a propósito de los orígenes del virus y sus mutaciones y en ellos se referencian todas las proyecciones sobre el futuro de la vida en el planeta en la agenda 2030 de Naciones Unidas se concibe a la educación como un factor clave para el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible este último es entendido como la integración positiva entre el crecimiento económico la equidad social y la protección ambiental en vistas a la reducción mediante acuerdos internacionales del desequilibrio norte-sur es por ello que en su objetivo de desarrollo cuatro se expresa el compromiso de la comunidad internacional de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas contrariamente a lo postulado en este objetivo la crisis sanitaria social y económica acrecentó el riesgo de desvinculación y abandono escolar por parte de los grupos poblacionales más vulnerables la liñez la juventud las personas con discapacidad aquellas que viven con HIV sida las personas mayores los pueblos indígenas las personas refugiadas y las personas desplazadas internas inmigrantes asimismo el control de inmovilidad y el aislamiento incrementaron las dificultades de los migrantes con bajas calificaciones para concretar sus trámites de residencia y acceder a derechos sociales y económicos en los países receptores los estudios internacionales muestran que el acceso la participación y los logros educativos de los hijos e hijas de los inmigrantes se vieron particularmente afectados en el último bien más allá de la pandemia la población desplazada por conflictos bélicos y violencias se ha incrementado enormemente en los últimos cuatro años Ucrania se ha sumado a Siria Venezuela Afganistán Sudán del Sur y Myanmar como países de procedencia de la población desplazada y los países de Europa Oriental Polonia Hungría Moldavia Rumania y Eslovaquia se han agregado a la lista de principales países de acogida integrada por Turquía Colombia Pakistán Uganda y Alemania ¿Cómo organizamos el Congreso en su modalidad plenamente virtual? Los ejes del 20 Congreso lograron la adhesión de unos 500 investigadores de alrededor de un centenar de universidades residentes en 31 países queremos en esta apertura agradecer también a todos los integrantes del Comité Científico que evaluaron cada una de las postulaciones las contribuciones de las y los investigadores fueron organizadas por eje en mesas y simposios participan en las mesas todos aquellos que presentaron contribuciones libres esas contribuciones fueron agrupadas de acuerdo a un doble criterio de afinidad problemática y diversidad cultural la mayor parte de los investigadores participa en la modalidad coloquio o simposio las mesas contarán con la coordinación de un docente investigador de la UNIPE mientras que los simposios serán coordinados por sus propios referentes a unos y otros queremos agradecerles el realizar esta tarea para muchos novedosa los momentos académicos plenarios del Congreso estarán abiertos a la participación de todas y todos y serán transmitidos vía streaming en las tres lenguas del Congreso español francés e inglés el panel de apertura académica del Congreso está integrado por referentes de reconocida trayectoria en el tema los profesores las profesoras margarita altet de francia robert white de escocia adela france de españa la conferencia de clausura estará a cargo de la podagoga especialista en sociedad digital Inés Dussel argentina residente en México a todos ellos les agradecemos el haber aceptado participar del Congreso también en su versión plenamente virtual sin más les damos la bienvenida a todos los participantes y esperamos que todas y todos saquemos el máximo provecho posible del diálogo y los intercambios y que podamos avanzar en una comprensión de conjunto de la enorme tarea y desafío que tenemos por delante